Twists and Turns hasta el momento la organización y cómo se han dado estas ya cuatro etapas que se han cumplido. Afortunadamente pues muy bien, muchas gracias por la entrevista le cuento que llevamos cuatro etapas sin ningún inconveniente por parte de que sea de organización ha habido algunas caídas pero es parte de la carrera, afortunadamente pues todo va muy bien, esperamos que el resto de días siga de la mejor. ¡Gracias! 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 ¡Colombiano! ¡Colombiano! ¡Gracias! ¡Colombiano! Alejandro Ramírez del Orgullo Paisa gana la etapa con un tiempo de tres horas cuarenta y dos minutos veintisiete segundos La carrera pues muy movida por parte de nosotros intentamos con Sergio que era el más cerca de la general, a ver si podíamos que el liderato, ataca a unos, faltando unos 40 kilómetros y ya cuando lo cogen a él pues, decidió atacar, ya valiéndonos del trabajo que han hecho los de UNE para lograr a Caracas una diferencia y ganar la etapa ¿El sol implacable desde siempre? Sí, una etapa muy caliente, la carretera un poco rizada y eso hizo más de uno la etapa twists and turns